hola qué gusto volver a saludarlos y llegó el momento de desarrollar esta parte de la matemática denominada números primos y compuestos estudia las propiedades de los números respecto a la cantidad de divisores que poseen bueno de alguna manera también analiza las características las propiedades que tienen los numerales todo con respecto a sus divisores qué es número primo o primo absoluto aquel que tiene sólo dos divisores la unidad y el mismo número a continuación identifiquemos los primeros números primos 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 y así sucesivamente cada uno de ellos tienen sólo dos divisores la unidad y el mismo número hay una forma práctica de averiguar si un número dado es primo o no bueno tenemos un grupo de numerales y el propósito es identificar a los números primos la forma práctica es esta se toma el primer numeral y se extrae la raíz cuadrada aproximada en este caso 7 luego el numeral se relaciona con los módulos primos primos menores o iguales que la raíz aproximada y estos son 2 3 5 y 7 53 es divisible de 2 no de 3 tampoco de 5 menos de 7 no hay forma como 53 no es divisible de 2 de 3 de 5 y de 7 se dice que el número 53 es primo ojo se extrae la raíz aproximada luego ese numeral se relaciona con módulos primos menores o iguales que la raíz aproximada luego se analiza si es el numeral no es divisible de ninguno de ellos el numeral es primo siguiente ejemplo la raíz cuadrada aproximada de 67 es 8 67 será divisible de 2 de 3 de 5 de 7 que son primos menores o iguales que la raíz aproximada vayamos a ver 67 67 no es divisible por 2 tampoco por 3 tampoco por 5 tampoco por 7 entonces 67 es primo vuelvo a repetir se extrae la raíz cuadrada luego el numeral se relaciona con los módulos primos menores o iguales que la raíz aproximada ahora analicemos el número 119 la raíz cuadrada aproximada es 10 119 se relaciona con estos módulos todos son primos menores que 10 que es la raíz cuadrada aproximada 119 es divisible por 2 no por 3 tampoco por 5 tampoco es divisible por 7 119 entre 7 sale 17 así que es divisible de 7 y también de 17 bueno se dice que el numeral 119 no es primo bien esta es la manera correcta o práctica de determinar si un número es primo o no número compuesto aquel que tiene 3 o más divisores ojo número primo solo tiene 2 divisores la unidad y el mismo número mientras que el número compuesto tiene 3 o más divisores a continuación presentamos los primeros números compuestos aquellos que tienen 2 digo 3 o más divisores 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 puntos suspensivos por ejemplo 4 tiene 3 divisores el número 6 tiene 4 divisores 8 también tiene 4 divisores 9 tiene 3 divisores 10 tiene 4 divisores 12 tiene 6 divisores se dan cuenta que todos ellos tienen 3 o más divisores por eso se les conoce como número compuesto a continuación números primos números primos entre sí aquí se forman grupos y el análisis no es a un solo número sino a un grupo de números y cuando se dice que este grupo de números son primos entre sí dos o más números son primos entre sí cuando tienen como único divisor común a la unidad cuando tienen como único divisor común a la unidad dicho se de paso a los números primos entre sí también se les conoce como números primos relativos aquí por ejemplo tengo tres números es un grupo de tres números y vamos a analizar los tres que tienen en común porque alguien dirá por eso pero 8 tiene mitad tiene cuarta bueno el análisis bueno el análisis no es individual el análisis no es individual el análisis es del grupo y en este caso los tres tienen como único divisor común a la unidad entonces decimos que son primos entre sí ya creo que queda claro ahora tengo otro grupo veamos que tienen en común porque si usted analiza por separado pues dirá 9 tiene tercia 15 tiene tercia y quinta 20 tiene mitad cuarta quinta pero no no analice así analiza en grupo los tres que tienen en común los tres que tienen en común tiene mitad no tiene mitad tercia los tres tampoco cuarta menos los tres no tienen pues entonces se dice que tienen como único divisor común a la unidad por tanto son primos entre sí un ejemplo más 14 35 y 84 analicemos que tienen los tres en común pareciera que no tienen nada pero les digo que tienen común aparte de tener como divisor común a la unidad los tres tienen séptima son divisibles de 7 entonces aparte de la unidad los tres son divisibles de 7 por tanto no son primos entre sí conste que el análisis es al grupo no es individual bueno ahora algunas observaciones precisas primera observación la cantidad de números primos es ilimitada o sea no tiene fin no tiene límite y el único número primo par de esta secuencia es 2 es lo que vimos anteriormente el único primo par es 2 los demás primos son impares observación número 2 la unidad no es primo ni compuesto y porque no es primo ni compuesto porque tiene un solo divisor o sea el mismo pues ya tercera observación tres números consecutivos son primos entre sí siempre tres números consecutivos son primos entre sí y tres números impares consecutivos también impares consecutivos también pero tres números pares consecutivos no son primos entre sí por ejemplo los numerales 6 8 y 10 no son primos entre sí porque los tres tienen mitad bien observación número 4 todo número entero mayor que la unidad se puede expresar como la multiplicación indicada de los factores primos que posee elevados a exponentes enteros positivos repito todo número entero mayor que la unidad se puede expresar como la multiplicación indicada de sus factores primos con exponentes enteros positivos a esta observación se le conoce como descomposición canónica y en muchos textos de matemática también se le conoce como teorema fundamental de la aritmética y en qué consiste este teorema fundamental lo vamos a explicar con ejemplos encuentre la descomposición canónica de los siguientes numerales veamos a 504 seguro que ustedes recuerdan ustedes recuerdan como así se descompone canónicamente hay muchas formas pero la más conocida es esta este es el numeral se traza en una línea vertical y a continuación se extrae mitad porque tiene mitad si no tuviera se saca tercia mitad la mitad de 504 252 sigo sacando mitad 126 mitad 63 ahora que ya no tiene mitad saco tercia 21 tercia 21 7 y finalmente séptima séptima de 7 1 entonces 504 es igual se observa estos factores primos y se expresa 504 como la multiplicación indicada de estos factores primos será 2 al cubo por 3 al cuadrado por 7 ¿por qué 2 al cubo? porque el factor primo 2 se repite 3 veces ¿y por qué 3 al cuadrado? porque el factor primo 3 se repite 2 veces y luego por 7 que se repite una sola vez bien ahora vamos a expresar canónicamente 840 la misma figura primero mitad 420 mitad 210 mitad 105 ahora tercia de 105 35 quinta 7 y séptima 1 la forma canónica o la descomposición canónica de 840 es 2 al cubo por 3 por 5 y por 7 bien ahora el numeral 63636363 veamos su descomposición canónica es bastante operativa pero si se puede primero sacamos tercia profesor ¿y por qué no saca mitad? porque no tiene mitad tercia 2 1 2 1 2 1 ahora nuevamente tercia 7 0 7 0 7 séptima 1 0 1 0 1 ahora tercia 3 3 6 7 pero alguien dirá profesor a mí me enseñaron que se trabaje de forma ordenada o sea usted primero debió sacar tercia luego séptima puede ser es lo más recomendable pero si usted por ejemplo trabaja de forma desordenada no hay problema siempre se llega a la misma descomposición pero eso sí usted tiene que utilizar o tiene que sacar o utilizar módulos primos puede ser el módulo 2 o sea puede sacar mitad puede sacar tercia séptima tienen que ser primos pero si usted por ejemplo pretende sacar cuarta ahí comete un error porque 4 no es primo o pretende sacar por ejemplo sexta tampoco porque 6 no es primo va a sacar mitad tercia quinta séptima onceava treceava etcétera que son primos y a propósito de ello por ejemplo aquí voy a sacar treceava y treceava de tres mil trescientos sesenta y siete es doscientos cincuenta y nueve ahora voy a sacar treinta y siete que es siete y ahora nuevamente séptima uno fíjese como hemos trabajado de forma desordenada pero es correcta esta forma y al final cuando usted pretenda indicar esa forma canónica trate de ser ordenada ahí sí va a ser igual a tres al cubo por siete al cuadrado por trece y por treinta y siete ahora hablemos de las propiedades observe dado el numeral este numeral n que es igual a la letra elevado a la alfa por b elevado a la beta por c elevado a la gama ¿qué significa DC? descomposición canónica eso que implica que a b y c son factores primos alfa beta y gama son exponentes respectivamente de estos factores primos si usted observa la descomposición canónica de 504 y comparamos a vale dos b vale tres c vale siete alfa el exponente de dos que es tres beta el exponente de tres que es dos y gama el exponente de siete correcto mientras que por ejemplo el siguiente vamos a hablar de este numeral tiene cuatro factores primos ve a b c d y esto sería alfa beta gama delta que son los exponentes de los factores primos y se sabe que estos exponentes son enteros positivos el menor exponente debe ser uno ya no hay exponente negativo cuál cuál es la primera propiedad cantidad de divisores la forma abreviada cd y cómo así se determina la cantidad de divisores de un numeral sea cual fuese de un numeral mayor que la unidad la cantidad de divisores se determina con la siguiente fórmula alfa más uno por beta más uno por gama más uno esta es la fórmula pero si usted observa la forma canónica la descomposición canónica alfa beta y gamma son exponentes de los factores primos o sea para determinar la cantidad de divisores de n se trabaja con los exponentes de los factores primos cómo se calcula la cantidad de divisores a estos exponentes a cada uno se le agrega la unidad y los resultados se multiplican vamos a hacer un ejemplo hay la cantidad de divisores de 504 y ya tenemos la descomposición canónica de 504 cuál es 2 al cubo por 3 al cuadrado por 7 y ahora si un factor primo aparece sin exponente pues se supone que el exponente de ese factor primo es 1 cantidad de divisores de 504 a cada exponente se le agrega la unidad 3 más 1 por 2 más 1 por 1 más 1 bastante sencillo ¿verdad? y efectuando sale 4 por 3 por 2 y esto es igual a 24 o sea 504 tiene 24 divisores ¿se podrá calcular la cantidad de divisores de 840? sí es bastante sencillo chicos ¿cómo así se calcula? a cada exponente se le agrega la unidad y los resultados se multiplican 3 más 1 4 1 más 1 2 1 más 1 2 1 más 1 2 4 por 2 8 por 2 16 por 2 32 de la misma manera se puede determinar la cantidad de divisores de este numeral ahora pasemos a la segunda propiedad suma de divisores bien la suma de divisores de n va a ser igual esta es la fórmula tiene un aspecto algo complejo pero no es complicado nomás habría que recordar la forma de la descomposición canónica del número veamos hay en la suma de divisores de 180 pero antes la fórmula es esta el primer factor primo elevado al exponente que le corresponde pero más 1 todo menos 1 sobre a menos 1 el segundo factor primo elevado al exponente más 1 menos 1 todo sobre b menos 1 por el tercer factor primo elevado a la gamma más 1 menos 1 todo sobre c menos 1 ya lo primero que tenemos que hacer es descomponer canónicamente 180 pero bueno indicamos de frente esa descomposición canónica ya saben como se determina 180 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 a la 1 entonces la suma de divisores de 180 será igual 2 a la 2 más 1 fíjese 2 a la 2 más 1 menos 1 sobre 2 menos 1 por 3 a la 2 más 1 menos 1 sobre 3 menos 1 por 5 a la 1 más 1 menos 1 sobre 5 menos 1 lo demás es operativo 2 al cubo 8 menos 1 7 entre 1 7 por 3 al cubo 27 menos 1 26 entre 2 13 por 5 por 5 por 5 al cuadrado 25 menos 1 24 entre 4 6 efectuando esta operación 7 por 13 91 por 6 546 es algo más operativo que cuando piden determinar la cantidad de divisores pero no olviden esta fórmula aspectos adicionales jóvenes aspectos adicionales esta parte es clave 1 análisis de divisores trabajemos con los divisores de 12 se supone que son todos los divisores o todos los números que divide exactamente a 12 y cuáles son 1 2 3 4 6 y 12 todos ellos son divisores de 12 y por qué porque divide exactamente a 12 incluido el mismo número analicemos estos dos divisores son primos y por qué se les llama divisores primos porque cada uno de ellos tiene solo dos divisores la unidad y el mismo pero qué pasa si formamos otro grupo que tiene como integrantes los primos y la unidad los primos y la unidad dejan de ser divisores primos y se convierten en divisores simples ve si solo se considera estos dos son primos pero si se consideran estos tres o sea los primos con la unidad se convierten en simples ¿qué nombre reciben estos tres divisores? son compuestos ¿y por qué? porque cada uno de ellos tienen tres o más divisores algo más todos los divisores excepto el mismo reciben el nombre de divisores propios es así como están clasificados los divisores del número en primos simples compuestos y propios bien analizamos estos divisores pero con otro número 120 es igual a 2 al cubo por 3 por 5 ¿sabe qué es lo que vamos a hacer ahora? determinar la cantidad de divisores de 120 a cada exponente se le agrega la unidad 3 más 1 por 1 más 1 por 1 más 1 ¿cuántos divisores tiene 120? 16 divisores pero ahora necesito saber de los 16 ¿cuáles son los divisores primos y cuántos son? los divisores primos son pero está bien fácil porque ustedes solamente van a observar la descomposición canónica y estos factores primos estos 3 son los divisores primos o sea 2, 3 y 5 estamos hablando de 3 divisores primos 1, 2, 3 ¿cuáles son esos divisores primos? el 2 el 3 y el 5 y ahora ¿cómo determinamos la cantidad de divisores simples? vamos a indicar estos divisores son los primos y a ellos se le agrega el primer divisor que es la unidad será 1, 2, 3 y 5 ¿de cuántos divisores simples estamos hablando? de 4 divisores simples 3 primos y 4 divisores simples y ahora podemos encontrar la cantidad de divisores compuestos ¿y sabe cómo se determina la cantidad de divisores compuestos? a la cantidad total de divisores del número se le quita la cantidad de divisores primos digo la cantidad de divisores simples perdón a la cantidad total de divisores se le quita la cantidad de divisores simples en este caso será 16 menos 4 igual 12 se dan cuenta y finalmente la cantidad de divisores propios será igual a la cantidad total menos 1 o sea 15 ahora pasemos al segundo aspecto adicional tabla de divisores es una tabla es un cuadro que presenta dentro de su estructura todos los divisores del número hagamos un ejemplo 180 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 como así se elabora una tabla de divisores en este caso de 180 se traza una línea vertical y otra horizontal y fíjese que primero se trabaja con este factor primo vamos a señalar 2 al cuadrado es el primer factor primo de la forma canónica 2 al cuadrado es 4 entonces aquí usted va a indicar los divisores de 4 ¿cuáles son los divisores de 4? 1, 2 y 4 a continuación trabajamos con este segundo factor primo que es 3 al cuadrado y los divisores de 3 al cuadrado o sea de 9 se colocan acá ¿y cuáles son los divisores de 9? 1, 3 y 9 pero resulta que ya conocemos 1 o ya tenemos el divisor 1 entonces solo se coloca 3 y 9 y se traza una línea a continuación bueno luego como si fuese una tabla pitagórica se multiplica 3 por 1 3 3 por 2 6 3 por 4 12 9 por 1 9 9 por 2 18 9 por 4 36 pero hace falta ahora trabajar con el tercer factor primo que es 5 y cuáles son los divisores de 5 1 y 5 pero ya existe el divisor 1 así que solamente se coloca 5 y este 5 pasa a multiplicar a los valores de todas las filas anteriores así que aquí vamos a tener 3 filas más 5 por 1 5 por 2 10 por 4 20 5 por 3 15 por 6 30 por 12 60 5 5 por 9 45 5 por 18 90 y 5 por 36 180 todos los valores obtenidos que se encuentran a la derecha de la línea vertical son los divisores de 180 bueno en un ejemplo anterior pues hemos determinado que son 18 divisores y eso se calcula fácilmente acá exponente se le agrega la unidad y los resultados se multiplica 2 más 1 3 2 más 1 3 1 más 1 2 3 por 3 9 por 2 18 y ahora determina son 18 divisores bueno a ver 1 2 3 hay 3 columnas 1 2 3 4 5 6 hay 6 filas 6 por 3 18 efectivamente hay 18 divisores bueno ahora vamos a hacer algunas aplicaciones ya para terminar la aplicación número 1 encuentre la cantidad de divisores de 288 y 252 primero se descompone canónicamente a ver tenemos el numeral 288 mitad 144 mitad 72 la mitad de 72 36 mitad de 36 18 de 18 9 ahora tercia de 9 3 y tercia de 3 1 bien ahora indicamos que 288 es 2 a la quinta fíjese que el factor primo 2 se repite 5 veces por 3 al cuadrado por tanto la cantidad de historias de 288 será acá de exponente se le agrega la unidad y luego se multiplica 5 más 1 por 2 más 1 y eso es igual a cuánto a 18 la cantidad de visores de 288 es 18 hacemos lo mismo con el otro numeral digo lo mismo respecto al procedimiento primero descomponemos canónicamente la mitad de 152 126 mitad 63 tercia 21 tercia 7 y séptima 1 entonces el numeral 252 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 7 la cantidad de historias de 252 será igual a 2 más 1 por 2 más 1 por 1 más 1 y esto es igual a 18 también por coincidencia 18 ahora segunda aplicación encuentra la suma de divisores de 84 y 120 aplicación directa de fórmula 100 es igual a al alfa por b a la beta por c a la gama descomposición canónica la fórmula para que usted entienda esta es la fórmula donde a, b y c son los factores primos alfa, beta y gama los exponentes de los factores primos lo primero que vamos a hacer es descomponer canónicamente 84 pero vamos a hacerlo de frente 84 es 2 al cuadrado por 3 por 7 la suma de divisores de 84 es 2 a la 2 más 1 menos 1 por 3 a la 1 más 1 menos 1 por 7 a la 1 más 1 menos 1 ah, pero me olvidé de la parte de abajo nuevamente la suma de divisores de 84 será igual 2 a la 2 más 1 menos 1 entre 2 menos 1 por 3 a la 1 más 1 menos 1 entre 3 menos 1 por 7 a la 1 más 1 menos 1 sobre 7 menos 1 lo demás es operativo 2 al cubo 8 menos 1 7 por 3 a cuadrado 9 menos 1 8 entre 2 4 por 7 a cuadrado 49 menos 1 48 entre 6 8 entonces la suma de divisores 84 es 224 siguiente numeral son dos numerales 120 la forma canónica 2 al cubo por 3 por 5 la suma de divisores de 120 será 2 al cubo más 1 o sea 2 a la 3 más 1 menos 1 sobre 2 menos 1 por 3 a la 1 más 1 ojo que el exponente de 3 es 1 3 a la 1 más 1 menos 1 sobre 3 menos 1 por 5 a la 1 más 1 menos 1 sobre 5 menos 1 bien entonces operando sale 15 por 4 por 6 y eso es 360 bien jóvenes ahora aplicación número 3 hay la cantidad de divisores compuestos y la cantidad de divisores propios de 1320 también hemos hecho un ejemplo anteriormente primero se descompone canónicamente el numeral la mitad de 1320 660 la mitad de 660 330 mitad 165 tercia 55 quinta 11 onceava 1 entonces 1320 es igual a 2 al cubo por 3 por 5 por 11 ¿saben lo primero que tenemos que hacer para determinar la cantidad de divisores compuestos es determinar la cantidad total de divisores que tienen 1320 3 más 1 por 1 más 1 por 1 más 1 por 1 más 1 y esto va a ser igual a 32 ya tiene 32 divisores ahora voy a identificar los divisores simples son los divisores primos o sea 2, 3, 5 y 11 con la unidad o sea 1, 2, 3, 5 y 11 ¿cuántos son? son 5 divisores 5 divisores simples y ahora ¿cómo se determina la cantidad de divisores compuestos? será igual a la cantidad total de divisores menos 5 menos la cantidad de divisores simples y la respuesta es 27 cuarta aplicación pero antes me olvidaba también piden la cantidad de divisores propios y recuerdan ¿cuál es la fórmula? es la cantidad total de divisores menos 1 o sea 32 menos 1 31 siguiente aplicación determina la suma de todos los números primos comprendidos entre 15 y 24 esto está súper sencillo ¿cuáles son los divisores primos que se encuentran entre 15 y 24? son los siguientes 17 19 y 23 se suma y esa es la respuesta 59 5 determina la suma de todos los números compuestos impares comprendidos entre 60 y 80 pero piden compuestos impares y ahí estos son 63 65 69 75 y 77 bueno también existen compuestos pares pero en este caso solo piden la suma de los divisores compuestos pares o de los números compuestos pares y la suma es 349 bueno hay más aplicaciones aplicación número 6 cuántos divisores de dos cifras tiene 600 bueno esto vamos a desarrollar con la tabla de divisores considerando que 600 es 2 al cubo por 3 por 5 al cuadrado se traza una línea vertical y otra horizontal se trabaja con el primer factor primo que es 8 y aquí se coloca los divisores de 8 y los divisores de 8 son 1 2 4 y 8 ahora se trabaja con el segundo factor que es 3 los divisores de 3 1 y 3 pero ya existe el divisor 1 así que coloco solamente 3 trazo una línea ahora voy a multiplicar 3 por 1 3 por 2 6 por 4 12 por 8 24 ahora trabajo con el tercer factor primo que es 5 al cuadrado que es 25 y aquí debajo en esta parte coloco los divisores de 25 1 5 y 25 no se considera 1 pues ya está aquí solamente 5 y 25 pero comenzamos con 5 este 5 pasa a multiplicar a los valores de las dos filas anteriores 5 por 1 5 por 2 10 por 4 20 por 8 40 5 por 3 15 por 6 30 por 12 60 por 24 120 se traza una línea bueno no es necesario trazar una línea pero si ahora trabajamos con los divisores de o mejor dicho con el otro divisor de 25 que es el mismo y este también pasa a multiplicar a los valores de las filas anteriores a esta línea 25 por 1 25 por 2 50 25 por 4 100 25 por 8 200 25 por 3 75 por 650 25 por 12 300 y 25 por 24 600 llegamos al límite y aquí tenemos todos los divisores de 600 pero no piden indicar todos los divisores solamente determinar cuántos de estos divisores son de dos cifras a ver aquí tenemos todos los divisores de dos cifras ya van dos hasta aquí son 5 8 10 y por acá hay uno más ¿no? 11 la respuesta 600 tiene 11 divisores de dos cifras ¿listo? aplicación número 7 AYN si 12 a la N tiene 120 divisores muy bien muy bien lo que vamos a hacer es primero descomponer canónicamente 12 a la N pero 12 es 2 a cuadrado por 3 y eso le va a la N este N afecta al primer factor y al segundo y aquí tendremos potencia a potencia se multiplica 2 por N entonces ahora tendré 2 a la 2 por N en otras palabras 2 a la 2 N por 3 a la N fíjese que este N afecta al primero y al segundo ahora si sabe que la cantidad de divisores de 12 a la N es 120 pero ¿cómo se determina la cantidad de divisores? a cada exponente se le agrega la unidad el primer exponente es 2N se le agrega la unidad el segundo exponente N se le agrega la unidad y luego se multiplica 2N más 1 por N más 1 igual a 120 bueno aquí es cuestión de buscar un valor para N pero ¿cómo así? fíjese cómo vamos a vamos a descomponer 120 en dos factores 15 por 8 y bueno comparando N más 1 va a ser igual a 8 N más 1 es igual a 8 entonces N será igual a ¿cuánto? a 7 pero ¿se cumple o no se cumple? reemplacemos en este primer factor 2 por 7 14 más 1 15 si se cumple por tanto N es igual a 7 bueno aquí tenemos otra aplicación A Y N si 180 a la N tiene 405 divisores algo similar a la anterior vamos a descomponer canónicamente 180 a la N pero 180 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 y eso le va a dar la N fíjese que este exponente afecta a los tres factores entonces tendremos 2 a la 2 N por 3 a la 2 N por 5 a la N se sabe que 180 a la N tiene 405 divisores pero ¿cómo así se indica la cantidad de divisores partiendo de esta descomposición canónica? acá el exponente se alegría la unidad y luego se multiplica y tendré 2 a la N más 1 digo 2 N más 1 por 2 N más 1 por N más 1 igual a 405 pero estos dos primeros factores son iguales 2 N más 1 por 2 N más 1 2 N más 1 al cuadrado por N más 1 igual a 405 pero ojo que 405 es 9 al cuadrado por 5 bien N más 1 será igual a 5 N más 1 igual a 5 por tanto N es igual a 4 será cierto vamos a reemplazar en este primer factor 2 por 4 8 más 1 9 y efectivamente es 9 por tanto el valor de N vale 4 o es 4 finalmente para terminar tenemos esta aplicación 9 se parte de P una expresión P que es igual a 2 al cuadrado por 3 a la N hay N si la suma de divisores de P es 280 pero P ya está expresado canónicamente no hay nada que descomponer y ahora la suma de divisores utilizamos la fórmula ¿no? va a ser igual a 280 80 pero como así se indica la suma de divisores partiendo esta descomposición canónica va a ser igual a veamos recordemos la fórmula esta es la fórmula fíjese la suma de divisores de N es igual a la alfa más 1 menos 1 sobre a menos 1 por b a la beta menos 1 sobre b menos 1 pero acá hay un error no sé si usted se dio cuenta un error debe ser b a la beta más 1 a no olvidar eso b a la beta más 1 menos 1 sobre b menos 1 por c a la gama más 1 menos 1 sobre c menos 1 bien entonces ya tenemos la descomposición canónica utilizamos la fórmula 2 a la 2 más 1 menos 1 sobre 2 menos 1 por 3 a la n más 1 menos 1 sobre 3 menos 1 y esto va a ser igual a 280 efectuemos esta operación 2 al cubo 8 menos 1 7 entre 1 7 7 por 3 a la n más 1 menos 1 sobre 2 es igual a 280 este pasa a dividir y bueno por simple tanteo n va a ser igual a 3 reemplace 3 a la 3 más 1 o sea 3 a la cuarta 81 menos 1 80 entre 2 40 40 por 7 280 entonces el valor de n es 3 2 2 2 2 2 2 Gracias.